Los diputados aprobaron con 41 votos a favor en segundo debate el proyecto de ley número 21.411 denominada autorización al estado para que segregue y done un terreno de su propiedad a la Universidad de Costa Rica para la construcción y ampliación de la sede regional de Golfito, el cual propone autorizar al estado para que done un terreno a la Universidad de Costa Rica para la construcción y ampliación de la sede regional de Golfito. Esta iniciativa fue impulsada y promovida por el diputado liberacionista Gustavo Viales. Es necesario indicar que en el año 2006, después de que empezó a funcionar el recinto, este mostró un crecimiento significativo en cuanto a la matrícula, abriendo una serie de oportunidades de aprendizaje a más de 500 jóvenes con una oferta académica de distintas carreras profesionales para la zona sur. En la actualidad, el recinto tiene en desarrollo 12 proyectos de acción social y 17 proyectos de investigación. Por estos motivos, la institución tiene proyectado construir un espacio académico que impacte al Cantón de Golfito y la región Brunca en general, haciendo crecer la oferta académica e infraestructura para dar más oportunidades a los jóvenes de la zona. El 95% de la población estudiantil posee una beca y de esos estudiantes, el 85% de este recinto universitario posee la beca de mayor categoría, la cual les asigna beneficios en transporte, hospedaje, alimentación, servicios médicos, préstamo de libros y asistencia económica, entre otros. El legislador manifestó que Golfito tendrá mejores condiciones para la UCR y que la designación a sede regional también mejorará la oferta académica e inversión en infraestructura, más acción social y mejor educación para la zona sur.